Hola amigos, bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a ver cómo optimizar Windows 11 para que tenga un mejor rendimiento. Es algo muy adecuado para equipos de gama baja. Vamos a prescindir un poco de los efectos visuales para enfocar todos los recursos a lo que es el rendimiento, en definitiva la velocidad del proceso. Vamos al logo de Windows y vamos a pulsar con el botón derecho del ratón para que nos salga este menú. O una pulsación prolongada si estamos en pantalla táctil. Luego entramos en configuración, apartado sistema, bajamos hasta donde dice acerca de, configuración avanzada del sistema, pestaña opciones avanzadas, luego configuración, donde dice rendimiento tenemos para entrar en configuración. Y aquí podemos desactivar todos los efectos visuales uno por uno o podemos darle a ajustar para obtener el mejor rendimiento. Directamente se nos desmarcan todas. Si queremos conservar algún efecto visual pues marcamos la casilla y se quedaría en, digamos, una configuración personalizada. Vamos a aplicar y luego a aceptar. Y bueno, pues ya estaría todo. Espero que os sirva. Muchísimas gracias por la visita. Un saludo.